Buenos días, estamos aquí en este foro de arquitectura y empresa con Arsenio Pérez del estudio Corona y Amaral, estudio ya muy significativo en estas islas y tiene trabajos de una amplia diversidad que van desde la intervención en el aeropuerto de Tenerife Norte hasta, como veníamos comentando, proyectos de espacio público, de vivienda residencial y distintos tipos. Me gustaría que nos enumerara los proyectos que tú consideras más relevantes o más representativos del estudio, nos dieras un apunte. Sí, probablemente los más representativos han sido aquellos edificios relacionados con el transporte. Durante muchos años hicimos edificios como para la Autoridad Portuaria de Tenerife, la estación de Jetfoil, que fue el edificio que nos dio a conocer en nuestros orígenes porque, bueno, fue realmente nuestra primera obra. El Jetfoil era un sistema de transporte que había rápido entre las islas. Luego hicimos una estación de ferries también en Santa Cruz y luego después concursamos para el concurso del nuevo terminal de Tenerife Norte y ese concurso lo ganamos en el año 2000 y se hizo la obra del nuevo edificio terminal tal como lo conocemos ahora. Con lo cual el tema transporte siempre nos interesó, pero también los edificios, hemos hecho edificios en el ámbito de viviendas sociales, muchas viviendas sociales al principio. Nos interesa mucho el espacio urbano, hemos hecho el Plan Urban de Santa Cruz, que es una rehabilitación y peatonalización y sobre todo apuesta por la vegetación por revegetar el centro de esta ciudad. Y aparte de eso, después han surgido proyectos más bien de viviendas unifamiliares, viviendas en el ámbito turístico, rehabilitación del Hotel Mensei, que han estado y que lo conocen, del spa que está como extensión del hotel y del aparcamiento, que es la parcela anexa al hotel original. Y luego también nos interesa mucho el mundo de la rehabilitación. Hemos trabajado en distintas escalas en edificios de rehabilitación y siempre es un trabajo que hacemos con mucho cariño porque estuvimos en la Comisión de Patrimonio del Cabildo, tanto mi socio Antonio Corona como yo. Y entonces pues tenemos una vinculación emocional con la rehabilitación y hemos hecho también de muy diferente escala, pues la última fue una rehabilitación de una gañanía, que es donde un establo de vacas y lo hemos convertido en una vivienda que realmente estamos muy contentos con los resultados. Y de los proyectos actualmente en marcha, ¿cuáles destacarías? Bueno, yo siempre digo que el proyecto más importante es el último. Entonces siempre el cariño se deposita en el proyecto que estás haciendo en ese momento. Entonces, pues lo consideras el mejor porque tiene que ser así. Tienes que creer en tus últimos proyectos. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo una intervención en La Laguna, que en una zona muy interesante, cerca del casco histórico, pero en la zona limítrofe con el crecimiento de Ciudad Jardín de La Laguna. Un sitio muy, muy interesante con una vegetación muy potente alrededor. Es un edificio casi jardín, donde pretendemos casi que prive más la operación de jardinería que la de la arquitectura. Y luego estamos haciendo también algunas cosas de rehabilitación en viviendas unifamiliares de pequeña escala, pero de gran cariño. Yo creo que el nivel de los proyectos o el valor de los proyectos no está relacionado directamente con la superficie, sino con el metro cuadrado de cariño. Entonces, a veces una pequeña casa que tiene valores patrimoniales limitados, que la haces con mucho interés, pues al final los resultados son muy satisfactorios. Muy bien. Bueno, pues para terminar, me gustaría que me contaras alguna anécdota vinculada a tu trabajo. Sí, bueno, en nuestra formación, por lo menos en la época que yo estudié, no estaba regulado la oratoria. Nadie nos enseñaba a exponer. Y los arquitectos muchas veces tenemos que vender humo, tenemos que exponer y vender ilusión. Entonces, eso te lleva a situaciones en la vida laboral que dices, pues esto no me lo había estudiado yo, nadie me enseñó que hay momentos que tú tienes que convencer, que ilusionar. Y entonces me ocurrió con un concurso en Taiwán, que lo hacíamos con un colectivo de Madrid que se llamaba Meidin, que eran gente muy joven. Y me tocó a mí hacer la exposición en la presentación, que era en Taiwán. Entonces, nada, nos metimos un palizón de viaje, llegamos a escala Pekín, seguimos sin parar a llegar a Taiwán, llegamos machacados allí. Cuando llegamos a Taiwán, nos estaba esperando el arquitecto local, que era el colaborador del equipo, con una serie de señores que alrededor, sentados a una mesa para trabajar. Nosotros veníamos sin dormir. Y entonces nos dijeron, bueno, venimos aquí a ensayar porque es que hay pocas horas para la presentación y tiene que salir perfecto. Bueno, nos pusimos allí a ensayar y me presentaron a los señores, eran colaboradores arquitectos y había uno que no sabía lo que era. Y este señor que dice, no, este es tu coach. Digo, ¿mi coach para qué? Dedicción del taiwanés. Entonces, me enseñó a saludar en taiwanés, en correcto taiwanés, porque decía que eso lo iba a valorar mucho al jurado. Que hicieras el esfuerzo de, por lo menos las primeras frases de la presentación, hacerlas en taiwanés. Yo, en aquella empanada que tenía de sueño, pronunciando taiwanés, iba a ver cómo va a salir esto. Pero fue una situación de esas que dices, bueno, kafkiana. Bueno, pues al final, al final salió, bueno, y ganamos el concurso. Y decían que, bueno, que habían entendido, por lo menos porque supuestamente se tenían que reír cuando acabara de aquella presentación un poco kafkiana que me habían aprendido de memoria. Y vi que se reían, digo, bueno, pues parece que algo sirvió. Bueno, permíteme ahora un pequeño test de preguntas. ¿Cuál es el maestro clásico y la obra que más te ha marcado? Bueno, maestros clásicos yo creo que siempre tenemos muchos, ¿no? No podemos hablar de uno. A mí decir uno solo, pues me es difícil, ¿no? Te diría, de la antigüedad la que más me ha marcado, el Panteón de Agripa. De la más próximos a nosotros, pues el Roncham de Le Corbusier. Y maestros muchos más, claro. ¿Y un arquitecto contemporáneo y una obra que admiras? También te diría dos. Te diría Herzog y de Meuron y te diría Chipperfield. Y obras, te diría la Tate Modern y el Noyes Museo de Chipperfield en Berlín. Bueno, y una pregunta actual. Del 1 al 10, ¿cómo crees tú que la sociedad valora actualmente la profesión de arquitecto? No más de un 3. No aprobamos. Bien. ¿Qué quería ser de pequeño? Arquitecto. ¿Arquitecto? Cuando los niños querían ser policías y ladrones o bomberos, yo quería ser arquitecto desde que tenía uso de razones. Eso sí, lo tenía muy claro. Eso está bien. ¿Serías tan amable de recomendarnos un libro? Bueno, hay un libro pequeñito que estoy leyendo ahora de un filósofo y escritor francés que se llama Christian Boban, que se llama Resurrección, que tiene muchas alusiones a la arquitectura y a la arquitectura de los espacios públicos muy interesantes. Resurrección. Resurrección. Muy sugerente. ¿Qué deporte se te da bien o practicas habitualmente? Bien ninguno. Practicar, he practicado varios y recomiendo la equitación porque estuve durante muchos años involucrado, sigo relacionado, pero siempre monté mal. Pero me interesa la equitación y me interesa también el entrenamiento de gimnasio. Eso sí lo hago regularidad. Sí lo hace. Muy bien. Bueno, vayamos a la cocina. ¿Qué plato es el que mejor te sale o el que más te gusta? Aquí te tengo que decir también que salirme bien ninguno, porque no tengo ni idea de hacer de comer. Ahora me gusta mucho comer y mi plato preferido es un solomillo de cerdo con ciruelas pasas, que es una receta antigua que se hace en mi familia en Navidades y para mí es mi plato estrella. Tu plato favorito. Qué bien. Bueno, y si fueras un director de cine, ¿qué película te gustaría rodar? Aquí también te tengo que decir que ninguna, porque soy muy cinéfilo, pero de pantalla para afuera. Entonces respeto mucho la profesionalidad. Entonces no me gusta hacer lo que no sé. Entonces respeto mucho la formación de los buenos directores. Soy un enamorado del cine. Voy al cine mes, semanalmente, pero siempre de pantalla para afuera. ¿Y una película entonces? Una película. Te recomiendo una que acabo de ver. La de Leonardo DiCaprio, Los asesinos de la luna llena. Un espectáculo de películas. Bueno. ¿Y qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Pues mira, me llevaría una buena fuente de energía, que fuera renovable para que no quedarme sin energía. Una batería para poder acumularla y una conexión a internet. Teniendo la conexión a internet garantizada, todo lo demás se puede conseguir. ¿Y cómo plantearías una tarde perfecta? Una tarde perfecta para mí es ver una tarde ser en mi casa en buena compañía. No pido más.